A eso los invito, queridos compatriotas, a que voten temprano, a que voten bien y a que después de estas elecciones donde hay normales rivalidades, enfrentamientos políticos que son de la esencia misma de cualquier certamen electoral, nos podamos unir, unir todos para seguir luchando por nuestra patria, para sacarla adelante, para que todos podamos poner nuestro granito de arena en nuestro progreso y en nuestro desarrollo.